dale a me gusta, comenta este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones el primer iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo a los Focus Radio, la plataforma que te pone alante, alante, tú lo sabes bueno que chéveres saludos y bienvenidos a los Focus Radio, el show desde aquí, desde aquí adentro, verdad que sí saludos equipo, saludos Santiago Matías que tenemos hoy hermano, cuente nada, pase por aquí la ganadora de esta noche, el ganador de esta noche el ganador, el ganador estaba ahí en un semáforo hace unos minutos pase por aquí tu nombre de donde hermano? mi nombre es José de la Cruz, soy de Mano Guayabo Mano Guayabo, dígale que le dé a me gusta a la gente ahí de la me gusta, que esto es real, esto es real señores, fácil y sencillo felicidades como es ver para creer, verdad? ver para creer gracias a mi gente de, yo prometí la semana pasada que las llamadas millonarias en esta plataforma, gracias a botella, promesa, milagro tienen que enviarme el producto son de mil dólares señores, un aplauso 50 mil pesos en breve, así que déle a me gusta pendiente que son de a 50 mil 50 de lo grande señores promesa, milagro no pa'l que un carro más nunca oíste agradeciendo la muestra de solidaridad del pueblo dominicano tenemos una invitada sorpresa en breve estará sentada ahí todo el mundo se va a enterar quién viene una gran invitada pero agradecemos muchísimo la solidaridad del pueblo dominicano tú sabes que mucha gente me pregunta de que cómo me hago con tantas críticas todos los días hay una versión diferente en cuanto a la plataforma de a lo foque en cuanto a la fortuna de a lo foque en cuanto el financiamiento de esta emisora todos los días se teje algo nuevo señores especulaciones en un momento estamos lavando en otro momento estamos en olla no se deciden no se ponen de acuerdo si estamos lavando no estamos tan en olla que nos van a sacar para afuera si estamos en olla o tiene cual si pero tú te das cuenta también las ganas y el deseo que tiene la gente a veces de hacer daño y hablar por hablar decir que estamos en olla por ejemplo y que vamos para afuera o sea eso como eso se cae la mata y es una muestra que hay gente que tiene ganas y veneno contra nosotros o sea no tiene sentido eso mira bajen esa vaina a favor hay un plan yo no tengo delirio de persecución pero como han buscado mil maneras y mil formas de han buscado mil detalles como para entrarnos ¿verdad? no puede entrarnos por impuestos no puede entrarnos por ningún tipo de de acción ilegal buscando una debilidad si han buscado debilidades y por fuera no han podido señores miren quien llegó al final el doctor Francisco eso es el único que no tengo olla de este coro el único que es rico doctor Nastra mira han buscado mil formas mandan mucho chat doy mucho super chat vamos a pedir como mamola doctor Nastra han buscado doctor Nastra tú que has estado desde el inicio eres fundador buscando debilidades de nosotros desde afuera y no han podido no han podido porque esta ha sido una plataforma que ha crecido con el tiempo no es un fenómeno para muchos entienden de que nosotros tenemos dos días en esto y es imposible tenemos años más de una década entonces como no pueden entrarnos ni marcharnos de frente desde afuera han tratado a los talentos denigrarlos han tratado de han tratado de denigrar los talentos han tratado de decir mira si tú trabajas para los foques tú bajas el nivel tú esto tú que lo otro han tratado de cuestionar ¿verdad? si va a tener tasa de rechazo no va a poder salir en películas que yo no sé tú saliendo en una película que tú ganas en tu vida yo saliendo en una película no en ese tipo de película ¿entendiste? que las marcas que este y que lo otro hay pocas figuras en este país que están haciendo más más dinero que Vitaly pocas figuras que están haciendo más dinero que esa señorita que está ahí gracias a Dios y a los patrocinadores a las personas que confían en ella pon el aire por favor tú sabes que cuando se almente el repelpero la semana pasada que fui yo que le di cabida al tema cuando el pleito tuyo con Amelia vamos a hablar un poquito claro aquí tú sabes quién me bloqueó a mí de todas las redes sociales Jessica Judas Pereira ¿te bloqueó? sí entra ven llegó nuestra invitada señores un aplauso para la Mami King la Mami King señores sí en breve con nosotros pues miren déjame hablando un poquito sazonando la vaina denle un me gusta señores llamada millonaria de mil en breve doctor Natra Jessica me bloqueó de todas las redes sociales ¿cómo así? de todas las redes me bloqueó ¿pero por qué? ¿y tú sabes a quién desbloqueó y le dio un me gusta y le escribió por un DM Amelia Alcántara mana te apoyo en todo ya tú sabes ¿qué lectura tú le das a eso? ¡ah! pero yo conté el chisme ¿te lo cuento otra vez? sí dale cuéntalo revolví no lo voy a ver dale cuando se dervó chinche de Amelia y tú y yo la semana pasada hacen una encuesta de en qué programa le gustaría ver a Amelia Alcántara y dieron cuatro opciones la opción ganadora creo que fue el punto de Jessica o Jessica en punto entonces que no ha podido crear un buen equipo a través de es un programa de muñequitos generación a los foques con cinco entrega redobla por cien veces todo lo vio y la audiencia de ese programa que tiene meses nada más por tune in o por a los foques punto FM colapsa la transmisión en vivo en línea y los dueños de emisoras los dueños de emisoras y de medios televisivos y periódicos tienen acceso a CIT que es la encuestadora que mide los ratings y todo el mundo sabe que es lo que con a los foques FM continúa a raíz de la encuesta se dio una conversación entre Amelia y Jessica y la posibilidad de que trabajasen juntas pero no como la encuesta había arrojado en el programa de Jessica en punto sino en un proyecto aparte y Jessica tú sabes que es cierto porque fue una fuente muy cercana a ti yo creo que tú sabes quién fue el que chivateó entonces la idea y la conversación era robarle a Amelia a Santiago para hacer un programa aparte un programa nuevo entre Amelia y Jessica pero como que no cuajó imagino que falta una gota más para derramar el vaso para que se dé esa posibilidad y a Amelia si le preguntamos a lo mejor tiene agallas porque ella siempre se jacta a decir que es real pues debería contar también si eso es cierto o no la propuesta de traición yo hablé con Amelia ayer tuvimos una conversación muy bonita hasta el punto que le dije a Amelia que puede matar a Vitaly y yo no la voy a votar de a lo fuck FM ¿cómo así que puede matar a Vitaly? mira entonces que maten a la hija del pollero hay problemas ahí ahora tú puedes matar a Vitaly y yo no te voy a votar a la nueva anda con 20 ojos a partir de ahora señores yo soy capaz hasta de salir en Tubi hacer un show para que este maldito gane dinero y oye como dice que la maten que con eso yo hago show no yo no dije eso usted dijo eso mismo no yo dije tú puedes hasta matar a Vitaly y yo no te voy a votar ya tú sabes no le beba café a nadie a esa hora no le beba café a nadie sin filtro ok entonces tú sabes quién le hizo una propuesta de trabajo a Amelia también Luis ah pero está bien Luis hermano Luis tiene con qué pagar Jessica es lo que no puede hacer porque Jessica habló muchísimas veces que no quería saber de Amelia cómo la contratas si tú no querías saber de una gente nada más por hacerte la maldad a ti maldad a mí no que maldad ella necesita un equipo es bueno que tiene un tro de momia al lado pero 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 tú no puedes tiene un tro de momia al lado yo no puedo querer no saber de ti y después que le dije que contrataste yo lo entiendo ella necesita formar un buen equipo yo lo entiendo yo lo entiendo vive en Amelia ella que es una alumna aventajada de mí dice yo echo a un lado todo lo que ha dicho Amelia de mí la desbloqueo le doy mi apoyo porque ya después de este pleito con mi gran amiga eh y mi gran colaborador no colaboradora no colaboradora es otra cosa mi gran amiga yo voy a poder eh 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 alma eso alma sí de las cosas más sutiles que Amelia dijo de Jessica fue que el marido la honró cuando se metió en amores con ella y todo vino por un debate que hiciste con Sandra Berrocal tú recuerdas ese debate ay pero usted también tal como que eso es algo malísimo está bien que ella le haga su propuesta porque ella te enjoseo y si ella quiere crear un equipo y ella ve la oportunidad de llevarse a cualquiera de nosotros para allá se lo va a llevar ¿cuál es el problema? ah no ella lo que tiene es que ponerle la cifra cuando viene a ver a Amelia se dobla el meneo es que si yo le dije a Amelia tú eres muy inteligente tú viste como le ha ido a Jessica después que se fue de aquí y de telemicro ella puede tener mil anuncios puede tener mil vainas ella no le ha ido bien para la dimensión que ella tenía cuando estaba sentada aquí para la dimensión que ella tenía cuando estaba en telemicro ella no le ha ido bien que fue bruta porque ella es inteligentemente bruta ella si te fuiste de Alofoque y te quedaste en telemicro con la salida de Nayoni y Carolyn ¿quién era la figura principal? ella iba a ser la reina y tú tienes tu programa tu cinta que te funciona o sea tú vas a tener presencia en YouTube y tú vas a tener también estelaridad 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 en televisión que la caché porque Jessica tiene un problema Jessica no es líder no tiene no tiene los cimientos ni tiene la la vena de líder porque en la mega siempre fue una persona que fue parte de un elenco no un programa de ella aquí en Alofoque hizo un trabajo durísimo un trabajo inolvidable irreemplazable porque cada uno ha tenido su estilo pero a Jessica se la poníamos huevita ahí y en Telemicro también estaba acompañada de muchísimas luminarias incluyendo una figura que le suma mucho que es Moisés Alcé o sea que ella su gran prueba de mostrar liderazgo de que puede tener un equipo bueno y que puede hacer un buen trabajo buena radio adaptada para internet es ese programa de ella un programa de que haciendo cocina en radio ponle dos vainas de pimienta échale un chin de vaina de mantequilla aceite de oliva sí aceite de oliva en radio en serio échale un chin de harina ya pensaba que iba a funcionar ya podía hacerlo no es fácil esto es para hombres pero nada en el superchat Manuel Contreras poniendo algo para la para los chelitos de la renta correíta el cerrucho hay un cerrucho en el superchat hay mucha gente en el superchat estamos hablando de Juan Faraón que puso 300 dólares ese así es no dejes que nos saquen de aquí dele me gusta señores y estamos con Mami King Mami King eh bienvenida sorprendiste al mundo domingo domingo de resurrección sí eh pidiendo disculpas a tu familia que piensas cambiar muchísimas eh cosas que tú entiendes que están mal me gustaba que me gustó del video que ella hizo así agarró una no sé si fue algo premeditado agarró una tacita la taza se me iba a caer tú no viste estaba temblando la taza así la tacita le hiciste con una tacita y de ahí para allá oye yo duré muchísimo rato pensando cómo lo iba a hacer porque no quería llorar no quería porque entonces iban a decir ay mírala llorando otra vez ahorita viene y vuelve de nuevo para atrás ay esto ay lo otro y no dormí tampoco esa noche ¿por qué? fue como a las 4 de la mañana que dije sí yo tengo que hacer ese video ¿pero qué te hizo hacer ese video? ¿hubo algo en especial? porque quiero dejar eso otra ya sí sí pero ya que eso se acabe tuvo que haber un detonante tuvo que haber un detonante no sé o alguien que te recomendó exacto tú también dijiste no porque nadie me dijo nada eso fluyó de mí realmente tú también dijiste por ejemplo que te te alto ya la crítica de la gente la crítica y te motivó eso fue también hacer el video el pleito realmente es por defenderme de los fanáticos de ella que me viven poniendo un sinnúmero de apodos una cosa mamá días antes poquiticos días antes estuviste en una en Telemundo creo en un programa y tú le diste funda a ella eso fue otra motivación la mayoría de las críticas vinieron después de el media tour que hiciste no es que eso estaba ahí ok ni empeoró lo de Telemundo ni nada eso siempre estaba ahí yo hable bien de ella porque muchas veces se la han comido en el gobierno urbano y yo la he defendido como cuando hicieron la pregunta del gobierno que dijeron que sí que qué podía hacer Yailin ya que Anuel hubiese publicado a la niña y yo Yailin qué puede hacer hacerse una foto una sesión de foto con su hija bien perra y subirla eso tiene que hacer ella pero la gente no ve las cosas positivas que tú dices no porque ellos se enfocan en lo negativo nada más en lo negativo Dios mío mira el alma mira una cosa considera tú que por el tema de ella tú de alguna forma o otra has ganado una tasa de rechazo de una parte del público no te puedo decir todo el mundo pero una parte del público eso es lo que estamos mencionando y mira por qué te lo digo bueno fíjate yo tuve la oportunidad de conocerse fuera de cámara y fuera de lo que es el tema de Yailin ajá doctor ella fue a mi plataforma ah ok perdón y tú eres una buena persona el hecho de que tú andaras como andabas al principio defendiendo a un ingrediente a tu hermana habla muy bien de ti porque cuidas mucho tu familia te duele tu familia pero llega un momento en que eso como que se convierte en todo lo contrario hasta donde tú piensas llegar con el tema de Yailin y de tu familia y de que se yo quien y comienzas tú a hacer algo que ya podamos decir mami quien soltó ese tema y tapa lo de ella el video fue el inicio de todo ya ese tema no se va a volver a tocar hoy estamos hablando aquí sobre eso ya porque realmente hay que hablarlo pero eso se va a quedar ahí y yo por eso no quise seguir abundando sobre el video quiero ya que la gente lo vea y ya no quiero seguir hablando ¿tú has buscado alguna cercanía con ella y decirle que que dejen eso atrás que empiecen a tratarse a mi mamá le escribí a ella no ¿y qué te dijo tu mamá? no me respondió yo tengo una posibilidad de respuesta de tu madre no sé si el mensaje no sé si el mensaje le llegó me tiene bloqueada no me fijé pero fue porque fue por Aimeishas que le escribí si tú quieres resolucionar algo con ella ¿por qué lo hiciste en el video? ¿por qué tengo que pedirle? para que tú me escuches ¿por qué si tú quieres solucionar algo con ella tú no tratas de buscar la forma de escribirle a ella directo o de la manera que sea a ella directo ella le escribió directamente a la mamá tú quieres empezar con tu madre mi amor es que por algo tengo que empezar y mi hermana es como yo o peor que yo y te digo la realidad yo en el lugar de ella no puedo adorar ni a nadie porque no hay uno más rencorita que yo déjame decirte más rencorosa tú dices que ella es peor que tú en qué sentido en el sentido de que orgullosa enredada exactamente normal parece que tengo una respuesta de tu madre a través de las redes sociales pero sinceramente hay tantas cuentas falsas de mucha gente pero que yo creo que esta sí es de tu madre fallar es de humanos por eso es que hay que perdonar pero recuerden que lo hecho hecho está el perdón no significa que uno olvide lo sucedido muéstrenle la cuenta creo que la cuenta es un anda vía cereal no esa no es la cuenta de ella yo te voy a decir algo yo creo de la única forma si en caso de corazón te interesa conseguir un perdón de tu familia porque esa es tu familia es con el tiempo que tú te lo vas a ganar sí con las acciones diarias es que durante el tiempo mira de aquí en adelante nosotros vamos a ver tu comportamiento ahora ellas lo van a ver lo va a ver público también y que tú te enfoques en lo tuyo porque ya tú tienes la oportunidad de hacer tu vida tiene un amigo cercano que funja como mediador un amigo tanto tuyo y de Yailin o tuyo y de tu madre que funja como mediador a nadie yo no creo porque si no ella se hubiera resuelto hace mucho ok o sea que hubiese funcionado la gente que tenemos cercana son los que le viven los que viven hablando mal de mí una cosa somos 87 mil señores 87 mil con la llamada perdón con el espectador 100 mil hacemos la llamada millonaria de los primeros 50 mil gracias a botella milagro mira promesa del milagro sí promesa del milagro dale a me gusta señores dale a me gusta y manden ahí los super chat que estamos haciendo un serrucho hoy para pagar el local campesino dominicano estamos hablando de los guardos reyes manden muchos super chat hoy sofía al monte está poniendo ahí también para la cuestión del local somos 89 mil sigan que con el espectador 100 mil hacemos la primera llamada una vaina mami ustedes se criaron juntas ustedes vivieron juntas entre casas alguna vez sí y ya después de que somos mayor de edad también después de mayor de edad el momento más bonito que tú que tú recuerdas como 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 familia unida sí bien yo teníamos una sala de tarea un día veníamos de la escuela y encontramos afuera de la escuela como una caja llena de libros nos llevamos pilas de libros para la casa y estábamos enseñándole clase a todos los amiguitos de nosotros entonces ese día mi mamá estaba durmiendo nosotros teníamos una bulla ya tú sabes y mi mamá nos echó un boche todito pero era bacano porque siempre éramos ella y yo ¿qué tanto te ha dolido esa separación que hay entre ustedes? o sea hay noches que tú te pones a pensar conchale todo lo que no pienso yo no duermo Vlad está ahí que te digo ¿qué pasa? fuimos a Punta Cana a trabajar en estos días y yo no dormí la noche entera por eso fue que dije yo voy a hacer ese video ya para pedirle culpa a ella a mi mamá al público o mal público porque aquel pleito realmente era con el público es difícil tú aguantas tantos ataques y tú quédate callar y más yo yo no sé soportar la vaina de gente yo soy muy mecha corta normal ok pero hay una cosa entonces tú estás en el medio equivocado tú tienes que aprender a tener mente fría y a actuar con la mente fría porque aquí en estos medios cualquier reacción te puede traicionar eso yo lo voy a tratar de aprender yo no voy a a forzarme mucho realmente ¿de qué te arrepientes más? ¿qué te duele más internamente? ¿las cosas que has hecho? ¿qué has dicho? ¿o la realidad de que estás perdiendo oportunidades de compartir con los seres queridos que estás perdiendo recuerdos celebraciones ver cómo tu sobrina crece? por una parte sí la niña pero por otro lado lo que más me duele a mí y el dolor de siempre siempre ha sido que yo me he matado con todo el mundo por ahí ella nunca ha dicho ni pío hay mucha gente que dice no que ella no se defiende ni a sí misma pero ok ella no se defiende a sí misma pero yo estaba atrás peleando con todo el mundazo y le he dicho de toda todita a la comunicadora de República Dominicana entero por ella también no di que porque yo te conozca a ti tenga algo en contra de ti nunca he tenido un problema en las redes sociales que sea por mí y eso no lo habían conversado ustedes antes porque hasta hacer relativamente poco tiempo ustedes se llevaban bien por eso fue que dejamos de hablar porque yo le reclamé a ella por no haberlo hecho y que ella te dijo que no que si yo me iba a arrepentir o estaba esperando algo a cambio que yo no debí defenderla por eso fue lo que me molestó no pero también es una realidad que ella ni a ella misma se defiende o sea que ese punto también es válido entendérselo hasta qué punto tú sientes una cuota de responsabilidad de todo lo que ha pasado porque si bien es cierto que el público te ha atacado no ha sido Yailin y tú has atacado aunque no lo quieras has atacado a tu hermana tú cuál es tu cuota de responsabilidad según tu parecer de responsabilidad como así no te entendí muy bien que tan responsable tú te sientes exacto de las cosas que tú has dicho de todo lo que ha pasado si tú sientes que eres culpable por parte de algo porque si a eso vamos lo que ella dice Yailin directamente no te ha atacado quien le ha atacado a su público entonces tú por defenderte de lo que ha dicho su público es que tú has dicho las cosas que ha dicho entonces si tú sientes que tú tienes culpa de todo el problema ¿qué tantas culpas tú sientes que tú tienes? Yo no sabría ni cómo responder esa pregunta en verdad tú no eres culpable de nada tú no sientes que tú eres culpable de nada Yo soy culpable de lo que dije porque no debió salir de mí por eso soy culpable ¿y ella tiene tú entiendes que ella tiene parte de culpa? Es que ella no debió responderme así porque ejemplo vamos a poner mi mamá yo soy una figura pública todo el mundo habla mal de mí yo veo a mi mamá discutiendo con todo el mundo y el día que pasa cuando salgo con mi mamá yo voy a estar ahí y me voy a comer el mundo por mi mamá porque al final del día somos familia yo no puedo demostrarte a ti que yo sí soy tu sangre y tú no a mí ¿qué tan importante? te habla un tipo que para mí la familia es lo primero bueno todos nosotros que estamos aquí somos enfermos con otra familia pero ¿qué tan importante para ti la familia? la pregunta creo que ya te has comentado bastante porque yo nunca tuve a mi papá yo a mi papá lo conocí ahora después de 23 años de edad y siempre crecí como con las cosas en la mente de tener a mi mamá y a mi papá juntos mi hermana ese trauma exactamente ¿tú sientes que fue injusta contigo tu hermana? sí ¿en qué momento y por qué? por eso mismo en el momento que yo quería estar con Anuel ella debió ni que sea de hacer una llamada aunque no me defendiera públicamente ¿qué te pasó ahí? ¿cómo tú haces eso? entonces hay que responder todas las cosas que dicen de uno mi amor no es eso es que eso ya es una cosa muy grave estamos hablando del papá de mi sobrina que están diciendo que yo quiero meterme con él pero recuerda que en una ocasión también tú dijiste como que ella estuvo con tu ex y ella nunca salió con un ex mío exacto y ella nunca salió a desmentir eso entonces lo que yo creo que porque los mismos fanáticos de ella vivían mandándome los videos ay mira tú es marido cómo anda con tu hermana qué patatito la gente enchinchaba mucho que me viven enchinchando cómo ellos quieren que yo no reaccione eso era lo que ellos querían que yo la acabara pues lo lograron mírenme en el super chat misma comercial denle a me gusta casi llamada millonaria son unos 24 mil Silvia González estamos hablando de damas el zombi sonó gente buena Gregory Guzmán estamos haciendo un serrucho esta noche señores nos parece mamá mola hoy ay qué fea me veo con ese tubio Dios mío mírame tú entiendes que también estás haciendo esto sé sincera porque entiendes de que ya el recurso Jailín se está agotando cómo no creo de yo soy porque no fue por Jailín que a mí me contrataron en el gobierno urbano ok ¿por qué tú crees que entonces te contrataron? no sé qué vio él en mí realmente vio una persona frontal vio una persona que responde vio una persona que es sincera tú tienes algo momiquín tú tienes una virtud y tienes algo que te hace sombra que eres muy sincera y en este mundo donde nos manejamos uno tiene que ponerse a veces una caretica y tú no tienes careta eso es hay bola que hay que dejarla pasar hay bola que dejarla pasar hay cosas que a veces yo no respondo porque no quiero normalmente pero hay cosas que ya me llevan me llevan a mi límite y yo mi límite siempre está en la puerta poco a poco te está volviendo una figura de hecho tras todo el mediatur que hiciste internacionalmente la semana pasada desde República Dominicana han surgido algunos proyectos pero tú sabías que según Jen Quesada que recientemente se ha mostrado muy amiga de tu hermana tu hermana prácticamente se está por mudar a Miami y eso significaría que se va a alejar de ti quizás se va a alejar también la oportunidad de convivencia eso te está apresurando a buscar una unión repentina no creo porque si ya se da moda yo no me voy con ella al final del día Jailene y yo somos hermanas pero siempre me he vivido vidas diferentes incluso fueron muy pocas las veces que yo salí con ella y dije a bebé para la calle porque que el tipo de entorno que yo tengo no es el mismo que el de ella pero tiene el asunto muy fuerte yo nunca me he llevado con el entorno de ella tampoco tú crees que en algún momento tú te vas a desprender de la hermana de Jailene hay muchas personas aquí que son los hermanos de Samuel el hermano de el hijo de el hijo de tú crees que en algún momento tú te puedas desligar no lo creo siempre te van a ver como la hermana de es posible pero es la hermana que tú amas eso realmente solo el público lo sabe yo lo voy a intentar yo voy a hacer lo mejor de mí para que las cosas sean diferentes de ahora o de adelante pero al final del día la gente es la única pero tú te sientes orgullosa de que digan esa es la hermana de Jailene claro te da celo que te minimicen quizás como la hermana de Jailene no lo que me da celo cuando me dicen que yo hago las cosas imitándola a ella eso sí pero eso es tu hermana eso no te tiene por qué ofender es que yo no la invito a ella no la invito es que yo no la invito a ella molesta 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 claro pero espérense señores porque yo no estoy invitando a ella porque ahora yo quiero joder con la música no 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 es que eso es lo que la gente dice no pero te digo que no debería molestarte primero porque es tu hermana porque ella logró muchísimas cosas bien y la está yendo súper bien que te comparen con Ayazone al final es tu hermana ahora bien de que tú hagas un súper trabajo y pueda qué sé yo alcanzar más fama que ella o ser más grande que ella en algún momento eso no te dé pinta eso también de que te califiquen que la hermana de Jailene Jailene cruzó primero que tú o sea eso no se va a dar pinta nunca Jailene llegó primero una cosa quiero armar un pequeño dato aquí con Mamekin de Orocel en el Super Chat saludos de Lene a Me Gusta casi somos 100 mil estamos hablando que somos 96 mil ahora Dene a Me Gusta Mamekin en vivo en Alofoques Radio previo al desalojo del edificio ¿cuáles ventajas podría tener una persona que es familia cercana a un famoso un ejemplo un hermano una hermana de un súper famoso vamos ¿cómo puede explotar eso de manera positiva? o haces un negocio propio sácale cuarto para hacer tu vaina tu tienda mira lo primero es Santiago que un famoso es una empresa y a través de ese famoso tú puedes ponerte creativo generar cualquier o tener un empleo casi seguro para tu dirigencia mira yo me voy a encargar de esto yo me encargo por eso le pasa a muchos famosos a muchos artistas que su doble bo es un primodel el DJ es uno que trabaja que estaba con él antes el manager es un tío la fama la fama es una empresa y si tú tienes cabeza tú puedes crear algo a través de lo que está haciendo tu hermana yo creo que ella incluso parte de lo que hizo fue eso y se le salió de la mano porque ella me echó se salió de control porque al inicio cuando ella se volvía a viral se hacía viral era defendiendo a su hermana entonces yo decía bueno es que la hermana no habla ella está aprovechando ese momento y ella está hablando no creo que yo lo estaba aprovechando yo estaba llena de odio realmente eso es lo que uno ve que tú estabas aprovechando de que la gente quería conocer eso es lo que la gente quiere ver que es diferente pero recuerda que la gente no sabe lo que está pasando en sí la gente habla sobre lo que ve y si te ven a ti dando declaraciones de tu hermana va a decir a ella está aprovechando el espacio y no está mal ahora pero ojalá sea yo hijo de los mozos o hijo de Abinadel yo quiero ser hijo de Abinadel hijo de Hipólito yo quiero ser hijo de Abinadel del Banco Central a Luis que no lo quita nadie de ahí yo no quiero ser hijo de Abinadel yo quiero ser hijo de Abinadel atención de mi atención de mi Kimberly tú que conoces a tu hermana creo que mejor que nadie porque creo que si tú haces una disculpa pública y si es cierto lo que tú dijiste que tú llegaste a vender tu cuerpo para ayudarla a ella económicamente ella debería tomar como buena y válida esa disculpa y entender también que a veces lo impulsiva que tú eres te domina Ale David hay que entender una cosa que ella lo dijo eso está muy verde así mismo como ella tuvo que esperar un tiempo para ella aceptar que ella estaba mal y disculparse porque su familia que la sangre le habló así mismo va a llegar un momento en el que su mamá porque su mamá y su hermana porque su hermana su sangre también van a madurar la idea van a hacer la paz con eso por si yo te dije a ti es tiempo porque tú puedes venir a pedir disculpas pero entonces la semana que viene viene y dice otra vaina ¿te entiendes? ¿qué les molesta más a ellas? que tú lo hagas públicamente o las cosas que dices per se porque tú puedes decir lo que sea a ella directamente en privado no las dos cosas que lo que diga sea público o le molesta que tú lo cacarees que sea público tú que la conoces bien a ella que sea público que sea público es normal claro una cosa en el super chat Samantha Dawinson estamos Patricia Almonte no 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 espérate Patricia Almonte sí estamos hablando de Real Lengos Blog y Paulino Redes saludos mi hermano te quiero mucho bendiciones somos 100 mil señores 100 mil la llamada millonaria en breve millonaria en breve llamada millonaria en breve dele a me gusta en breve antes de irnos llamada millonaria de milonga para una niña oye mami que tanto influye los comentarios de las personas en ti realmente que tanto influye eso por un ejemplo tú en un momento dijiste que esta que está aquí al lado Vitaly tú le vas a brincar arriba y le vas a bollar que tanto te influye a ti que fulano dijo realmente en el día a día tuyo demasiado porque si no me influyera no me molesto en responderle a nadie pero de verdad tú me ibas a caer arriba donde tú me vieras de eso así Vitaly oíste no quiero ver otro grupo protege el tubi pero hasta pero mamikín hasta los comentarios que hace la gente te molestan y te sacan de tu círculo que quiere decir eso te lo digo porque tú ahorita lo dijiste que no que el público de ella mamikín entonces miren yo me voy a quitar de aquí entonces eso era antes ella no aguanta otra golpiza mamá oye algo con una por semana está bien oye algo tú aparentemente eres muy fuerte según tu comportamiento y como tú le respondes a la gente pero al mismo tiempo tú estás demostrando que eres demasiado débil porque cualquiera puede dar una opinión sobre ti y te descontrola te saca de tu paz no todo el mundo logra eso pero tú le respondes a todo el mundo él lo sabe esa es la viva prueba de eso Vladimir que no dijo Vladimir de mi y cuantas veces no me lo pusieron a mi en el guion del gobierno yo decía no voy a responderle como tres veces me lo pusieron ya cuando él tocó el temita de mi papá y fue que yo dije no espérate aquí llego y le dije hasta lo que se iba a morir y sin embargo mira están trabajando juntos ahora normal porque al final del día yo lo único que le hice lo que le dije fue que tú vas a hacer el día que yo vuelva con Yaelin y tú tengas que aguantarme a mí y verme la cara ¿qué tú vas a hacer? porque esto no va a ser para siempre porque nada es para siempre lamentablemente perdón una de las cosas que la gente ha también comentado en la calle o especulado y es que tu negocio con Vladimir Adora es para hacerle maldad a supuestamente a Yaelin ¿y qué tiene él en contra de Yaelin? trabajaba con Yaelin antes pero la gente ha especulado eso y que lo votan como perro y también han dicho que fue el que me dijo a mí que hiciera ese video mucha gente ha dicho eso él mismo puede dar su propio testimonio en el video tú dices como que accediste a hacer el video o sea que alguien te lo pidió y tú accediste pero fui yo misma a mí nadie me lo pidió los nervios no me dejaron expresarme como yo quería eso fue lo que pasó ya intentaste el acercamiento con tu madre si no te responde de aquí a mañana vas a intentarlo el mensaje yo creo que no le llegó porque no decía ni leído ni entregado ok entonces tiene que buscar otra vía ya ellos saben yo no pienso forzarla en verdad yo solamente le dije hola podemos hablar y ya yo no pienso forzarla porque al final del día eso tiene que fluir de ella ¿quién es la persona idónea el enlace para que llegue el mensaje y se pueda abrir una mesa del día ella dice que no confía en la persona que está alrededor habla con Toribio ve acá ven pero en este menos en este menos yo confío señores la comadre le hace caso a Santiago y lo escucha si él le propone que escuche a su hermana no le proponga nada déjala que ella lo haga cuando ella lo sienta eso va a ir a familiares eso es cosa familiar que lo haga cuando ella lo sienta porque yo no quiero que ella me dé un abrazo que no sea real tú lo quieres genuino exactamente los leones podcast en el super chat estamos hablando de Yulisa Payano estamos haciendo un serrucho te dan el brush manden mucho en el super chat estamos casi desalojados estamos haciendo un serrucho colaboren por favor somos mamolas hoy estamos pidiendo oye eh Vlad ¿qué tuviste en Mommy King? bueno primero que nada Matías lo que vi fue un talento vi ganas de comerse el mundo capacidad algo que Yailin no tiene tú eres Yailin no tiene el poder del verbo no te creemos nada de lo que tú bueno Yailin no tiene el poder del verbo esto sí se expresa bien tiene un léxico bueno tú lo sabes Ali David pero ¿por qué para alabar a una tú tienes que maldecir a la otra? yo no tengo que maldecir a nadie yo respeto a Yailin la más viral considero que es una artista que es muy sólida es muy famosa es una artista internacional pero esto es un ejemplo vivo de lo que vivió la hermana de Cardi B con su hermana cuando se mataban vivamente pero que eso es Cardi B su hermana ok pero estas son dominicanas son mujeres de aquí del barrio del cacerío David luciste falso ahí tú ya ¿por qué? claro que sí porque tú ¿por qué? ¿tú no me conoces? trabajaste con Yailin por ejemplo en ese momento fue para ti lo mejor quizás sí ahora tú hablas de Mamiki no 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 bueno porque considero que las dos tienen talento tienen el aura de ser estrellas internacionales yo lo que creo y respeto el valor de las dos él comete un error cuando tú en vez de tú darle mérito al ganador tú le buscas una excusa al perdedor me explico para no porque el Licei ganó porque las águilas no tenían picheo exacto el Licei batió lo que pasa es que tú no tienes que mencionar la debilidad del otro doctor esta ha sido crucificada igual que la hermana esta ha sido como como las mudas la rata la payasa tú lo dijiste en un momento eso mismo todo lo que tú estás diciendo exactamente y me retiré y le pedí perdón porque existe la palabra perdón existe el derecho al respeto porque es una mujer yo me esperaba que ella me entrara a golpes cuando llegue a su set como mismo tú tienes miedo ahora yo te dije que eso no iba a pasar como que como que como mismo ella tiene el miedo ahora que lo tiene porque ella no te va a entrar a golpes porque ella es una mujer reivindicada una mujer que se respeta ante el mundo entonces ella merece la oportunidad que te haya tenido la hermana también porque esta trabaja duro esta se ha enfrentado contra millones de adversidades y fanáticos que son denigrantes contra ella que yo lo veo ahora mismo yo soy Judas un payaso un pájaro malo lo peor de este planeta tierra el team Judas en la casa gracias mami Cain porque no le dicen ni Kim aprendan a escribir correctamente o si no buscan léxico inglés mami Cain mami Cain de Cain y Abel mami Cain y Abel yo lo sé Víctor entonces yo voy a defender el derecho de ella gústele que le guste y cuando yo las vea las dos unidas en una alfombra internacional caeremos las bocas mundiales ya ahí no te va a hacer caso si tú sigues hablando más de ella bueno querida los tiempos de Dios son perfectos tú no eres nadie para reiterar eso tú no eres nadie tú eres la primera que te vas a quedar con la jeta boquiabierta ¿cómo que yo me voy a quedar? boquiabierta nuevamente con la cara tan dura que tienes llena de botox mi amor mira espera espera baja el personaje sí porque estamos hablando bien ahora mismo estamos con tu estrella sí es que hay que defenderla porque es que es moral todo lo que han hecho compadre HS Comunicaciones te han brech estamos hablando de papi fried chicken y estamos hablando de Manuel Contreras mírenme sigan sigan un amor serrucho doctor denle a me gusta llamada millonaria en breve hermano ¿cuáles son los talentos que tiene Mami King que tú entiendes que puede explotar internacionalmente? bueno tiene poder del léxico hermano se sabe expresar muy bien sí dos tiene preparación escénica le gusta la cámara le gusta el show le gusta bailar totalmente es muy bella y encima tiene una chispa natural que no es inventada es una una característica muy especial que tiene tiene un flow un freshness tiene algo que pica vamos a sumarle la belleza física totalmente porque es hermosa vamos a sumarle la boca bien puesta que tiene que no le come M a nadie y también lo que yo reitero que tienen las estrellas hoy en día tienen que tener las agallas los ovarios bien grandes y esta lo tiene porque ella se enfrenta a cualquier adversidad y da la cara ay no madre yo tengo bolas ya yo me pasé de ahí y bueno nada eso es lo que yo le encuentro a ella le encuentro mucho talento el otro día en el estudio cuando fuimos a hacer música me impresionó o sea tú también sabes de música grabaron una canción ya grabamos un tema ya es un tema global que ahora mismo estoy en negociaciones con Universal Music Latino o la casa discera de Pitbull que estamos interesados en ella hay que meterla por ojo boquinaria Mr. 305 y encima que más bueno en exclusivo aquí estoy negociando con Telemundo cadena que le ha abierto las puertas a nivel internacional que hoy está en boca del país junto con Amelia porque la casa de los famosos 4 la quiere porque quieren que ella forme bochinche en México cree drama y controversia y yo sé que ella lo va a dar todo en ese escenario principal como lo hizo la materialista o sea el talento principal de Mami King es hacer controversia entonces bueno pues claro y a nivel internacional el mundo no lo ha visto fajarse con nadie New York has ganado la vida gracias y dignamente la mujer es cándalo hashtag dándolo todo ¿me entiende? y tú y yo somos amigos mira en la cercanía yo le hablé a Blady de Mami King Mami King es que me la puso en la cabeza fuiste tú ¿qué? yo raro eso repítenlo por favor es que me la metió en la cabeza fuiste tú yo le hablé de lo mucho que yo quiero a Mami King y de la persona sensible que yo trato siempre viene pregunta Pablo chequé esta pregunta está como inmutada escucha esta doctor Nicky Peralta estamos hablando de Bagi Rejuvenation oficial saludo Bagi Rejuvenation con cuarto y Tato Picante Mami King así como Blady se ha referido a tu hermana de manera despectiva en algún momento luego de que terminaron su relación de trabajo no Matías reitero que nunca la ofendí que tú no la ofendiste y entraste de una vez montando pila aquí no yo nada más dije que ellas han tenido sus percances y sus cosas pero que mañana no 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 así como he hablado de tu hermana que es tu sangre donde tú buscas una reivindicación de tu familia de tu familia y de tu relación eh entiendes tú que puede pasar lo mismo contigo si ustedes terminan su relación de trabajo que termina hablando de ti Blady y peor todavía claro bueno yo comencé hablando de ella no 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 pero ya una etapa de que ya cuando tú conoces una persona y tienes una relación laboral que pasa lo personal porque siempre hay un roce personal no tienes miedo tú de que este señor también termine acabando contigo no te sabría decir en verdad porque él es una persona muy mediática como la palabra que él usa y si lo tiene que hacer de alemana y ya porque que hacemos bueno ahora no esperes mi respuesta eso si no total y tú te has quedado en silencio mañana me despediste y no hay problema aprovechense aprovechense mientras puedan pero vuelvo y reitero a mí no me despidió Yailin la más viral a mí me despidió Tecachi ok entonces tú andas como Mequín porque Tecachi te votó totalmente o sea que por maldad la vaina yo no sabía eso porque nunca él nunca me ha hablado sobre ese tema de que Yailin ya está pero no está mal estaba libre no es verdad estaba libre ahora soy una chivirica libre como también soy team nena en este momento y lo voy a dar todo por ella porque la voy a defender con toda la moral que merece porque es una mujer digna de este país ¿Ustedes dos creen que Yailin si llegas a hacer las paces te apoyaría como cantante? totalmente ¿Tú crees que tu hermana te apoyaría como cantante? No me pregunto porque no te lo sabría decir porque yo siendo estando bien con ella yo tengo música ya ¿Y qué hablaban ustedes con relación a eso? Nada ¿Qué te decía ella con relación a tus temas cuando los escuchaba? Que le gustaba pero a veces yo le como ella como él dijo ahorita empezó primero que yo había artistas que me escribían a mí para grabar y yo le decía ah creo que con fulano se puede grabar con ella y ella me decía no no grabé con nadie y yo no grabé con nadie y lo interesante no es plan chisme muchos boricuas te están buscando y dilo aquí en esta plataforma de que el continente completo te está viendo todos los boricuas te están abordando va para el de nombre ahí para saber dilo yo no ¿y por qué? bueno Anuel AA le tira Coscuyuela le ha tirado Ozuna le ha tirado pero espérate ¿para qué le tiran? Coscuyuela le tira para vaya porque ella es la que ha buscado la relación entre Anuel y su hija ella es la que ha dado la voz pública y ha defendido pero mami ¿quién no tiene que ser la niña con Cataleya? yo tampoco entendía eso claro yo tampoco entendía eso pero imagínate ¿qué hago? mírame si Yaeli o tu madre llama en este instante dice mira vamos a reunificar la familia te queremos con nosotros todo eso pero tiene que votar Vlad como publicita ¿qué pasaría? hay votarlo de una vez bueno tú pues yo no te sabría decir realmente porque es que el apoyo que Vladimir me ha dado no me lo ha dado nadie es que el apoyo que Vladimir me ha dado no me lo ha dado nadie lamentablemente pero en dos días ¿cuál es el apoyo? de desarrollarse profesionalmente y me ha abierto demasiadas puertas claro que ni ella misma si tu mamá y tu hermana te quieren y no te van a pedir esa vaina entiendes otra pregunta compadre vuelvo y reitero la señora Wanda en la vía aparte de eso espúzame mira mi mamá ni mi hermana nunca se han metido con las amistades mías no creo que ellos me digan eso yo no creo y otra cosa que reitero aquí en casa del campo la señora Wanda Díaz tu madre y la madre de Yailin ambas porque yo digo ambas porque yo me puse a llorar a moco tendido con la mamá de ella lo primero que me dijo la señora Wanda Díaz nosotros dos llorando fue por favor ayúdame a poder conectarme con mi hija mayor y me habló de ella por eso es que yo fui contra ella porque yo dije eventualmente voy a poder ayudarla y voy a poder aportar a cumplir ese sueño de la señora patriarca de esa familia pues yo la respeté la señora Wanda Díaz me aceptó fue la que me abrió las puertas de la casa en la vía de casa de campo porque Little Stitch de Cachi no me soportaba en la villa que él estaba pagando no me quería ir no quería mi aura y mi presencia porque él sabía lo que yo vine a hacer con Yairín era más vital hasta que te votó pero está bien porque él mismo me votó en banda me dejó como un ferro por ahí pero él no me él es un idiota mírame si él viene y hay una redención él no me va a contratar Macías aunque haya demasiado cuarto en este mundo espérate si hay una redención doctor Nastra dice coño Vladia es bueno y Vladia aportó y no me aborden al artista lo pensé sí vamos a recontratarlo con un año un contrato de un año asegurado y tenga jamón alante pero tiene que soltar Mamikín ¿qué hace? yo no voy a aceptar a Mamikín tú seas Sara loco yo no voy a aceptar a Mamikín porque yo respeto el valor que le estoy dando a ella ante el mundo yo la recogí del lobo la levanté como el ave fénix y estaba volando del lobo que tú mismo me la metiste del lobo yo no estaba comiendo mierda qué bueno que te dieron bien duro el otro día y te cortaron esa cara yo lo estaba intentando también porque yo vengo forzando desde hace mucho tiempo o sea tú consideras que ella estaba en el lobo yo lo entiendo ella estaba en un hoyo bien profunda doctor de verdad ay si ayúdame porque no me entiendo saca la hoja de la patata mi mente es spanglish ahora es porque tú no sabes hablar ay la víctima del país la más trágica cuando le habla el lobo le habla de que ella estaba en mucha controversia muchos problemas con su familia una peleadera hay un entracoñazo todo el mundo mira como él comienza a trabajar con ella ella comienza a hacer ya internacional ya tiene portada en people en español quien la tiene yailene la más viral y no hay otra en este país porque ni la transformer barbie de este país mi amor espérate porque a eso voy mira precisamente mira yo voy a esto que veneno es este por dios mami amémonos de corazón para papá precisamente espérate precisamente precisamente a eso voy tú necesitas a alguien que calme tus impulsos él acaba con todo el mundo igual o más que tú no como crees tú que él te va a ayudar en ese sentido porque tal vez cuando tú quieras mediar en algo él es mi publicista pero él está diciendo aquí mi cosa de mi sentimiento y mi cosa la controlo yo y la arreglo yo por eso tú te dejas llevar de él no yo no me dejo llevar de él mi amor es que él es tu representante entonces tiene que llevarte de él él habla con los medios gracias quien decide lo que va a hablar soy yo él no me hace a mí un guión para que yo hable él dice que te va a ayudar que te va a ayudar ella me dice mis cuatro cosas en la cara porque hemos tenido muchos conflictos si ella me ha dicho no te metas publicista no es lo mismo que manejador verdad o sea publicista no es lo mismo que manejador por lo menos tiene por seguro que yo nunca voy a hablar de la espalda de él que el día que te van a decir él se lo va a decir en su cara y yo también a ti querida sin filtro Kimberly tú cabes en la dinámica nueva de tu hermana según lo que tú ves en las redes sociales me explico viajes con Tekashi la forma en que están criando a tu sobrina qué clase de película tu madre acompañándola tú cabes en esa dinámica supongamos que se da el perdón ¿cómo tú entras al día a día? ¿cómo tú entrarías? normal yo en mi casa el día que tengamos que compartir con mi familia compartimos y de nuevo para mi casa pero no dije canchanchana no, es que yo nunca he sido canchanchana de ninguna de las dos porque es que yo siempre me he mantenido en mi lugar porque, qué sé yo a veces en ese cancito los amigos de Yailin y toda esa gente siempre son un chisme y una vaina y a mí no me gusta estar envuelta en nada de eso yo trato de compartir con mi hermana incluso cuando yo estoy con mi hermana no están los amigos no están maquillistas no están nadie solamente nosotros la familia y ya como debe de ser tú has hecho muchas declaraciones sobre Yailin que pueden perjudicarla a ella porque la dejan mal parada ¿hay alguna de esas que hayan sido inventadas que no sean reales que tal vez por la euforia del momento y tú por con el pique la rabia la dijiste y no era cierta yo no voy a decir si son verdad o no lo siento me encanta qué tanto beneficio Kimberly sacarte de esta controversia con Yailin beneficio real ya fuera de todo beneficio beneficio todo todo que es lo que yo no he conseguido por vía de ella todo por el bochinche también por la amistad que tienes con ella no 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 por la amistad no que he conseguido yo con ese bochinche nada 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 que me bloquean toda la cuenta de Instagram que no me dejen subir nada yo no consigo nada cuando tú dices que todo lo has conseguido por ella lo dices con admiración lo positivo con reconocimiento con agradecimiento hacia ella ¿se lo has dicho? ella lo sabe pero por qué no repetírselo esa conversación va a ser muy larga porque ella como te digo ella es muy cerrada ella no como yo que yo hablo siempre lo que yo siento al mundo y a todo el mundo ella no es así la personalidad de Kim es más abierta que ella beba en romo esa noche ella no ni así se suelta ella ella no sé muy bien por qué lo hace pero ella su cosa privada la maneja siempre con sus amigas y toda esa gente de todas las cosas que tú dijiste de Yailin ¿de cuál te arrepientes? de todas y no tanto de lo de Yailin más de lo de mi mamá la situación con tu mamá no ha sido fácil desde hace muchos años yo pienso que subsanar las cosas que se han dicho o las cosas que se han hecho públicos con relación a las cosas valga la redundancia que ella hace sería muy difícil de perdonar yo pienso que mejor sería borrar e iniciar de nuevo ¿tú crees que tu mamá esté dispuesta a eso? ¿tú conoces bien a tu madre? sí pero la gente cambia bro la gente cambia yo estoy intentando cambiar no te sabría decir en verdad porque yo tengo años que no hablo con ella tu mayor defecto ¿cuál es Momekin? pero tu mamá te ama a moco tendido yo lo vi en la vida yo no te conocía dejarle al mundo ver cómo yo soy cómo pueden atacarme que me duele que no y que sí siento que yo tengo que como que tratar como de ¿cómo se dice? limitarme a expresarme tanto a usar la careta como tú dices ¿tú no crees que en este momento tú prácticamente te victimizas cuando tú dices yo las cosas que digo las digo porque los seguidores me atacan es como quitarte la culpa que te tienes es que si no me estuvieran jodiendo la paciencia yo no hablara no tengo por qué hacerlo pero vuelvo y te repito y ahora me lo están jodiendo a mí también me tienen jarta jartísima me tienen como tú me tienes güey esa gente es en grupo grupo y te tumban la cuenta en una tú no sabes lo que son esos fanáticos créeme que no esa gente me tienen a mí con problemas de nervios yo no duelo insomnio son tremendos bullying trollistas lo más odioso él ha dicho de todo y él no le ha tumbado la cuenta porque no está hablando de su hermana el problema es que es un problema sentimental yo no tengo el corazón grande yo no tengo ningún problema del corazón mi problema con la presión arterial es como emocional y ya te estamos buscando ayuda psicológica para todo el mundazo que entiende y ha pasado por problemas fuertes tu psicólogo la va a atender a ella el psicólogo mío está en Estados Unidos querida y le voy a sacar la visa y me la voy a llevar esa pregunta tuvo veneno el psicólogo de Vlad demasiado venenoso que es esta tipa que bueno que te dieron tu buena entrada porque te lo mereces lo más mediocre de este país pero tú no te das cuenta Vlad y que cuando tú me hablas de esa forma yo ni te respondo que tú eres la Virgen María desvaloriza desvaloriza tu profesionalismo cuando te expresas así se tuvió horroroso niña arreglate el pelo las cuatro pasas esa Kimberly que tú opinas de Vlad en esta actitud en este mood es que no la soporto tú publiciste así me conociste exactamente gracias él va a prender a ella con nosotros cuando él vea qué es lo que él va a decir no lo voy a responder a ella no merece que yo gaste mi tiempo en ella Vlad y Vlad y discúlpame pero yo te veo a ti como una exageración como un quille sin sentido con Vital es que ella me ha atacado a mí y no me saca de su boquita cada vez que tú la ves también la saca a ella tú eres la víctima más grande de este país yo lo tengo que reiterar tú estás lista para la rosa de Guadalupe en prime time querida oye lo que pasa espera antes de que entre Santiago yo entiendo a Vlad porque Vital no 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 es que ella el país entero es la víctima ahora Amelia qué bueno que te dio duro por esa cara te lo merecen coge pausa loco diablo va aquí Rubén Rubén Ezequiel ojalá que haya otra que te entre a golpe también doctor saludo a eh solo Grand Rent RD lo que tú ibas a decir doctor que era mírame doctor que tú eres mi paz eso y todavía no encontraba Moreno o sea a lo mejor eres tú eso ya tú sabes eso eso yo lo entiendo porque Vital no freca Vital le pregunta que dónde está el psicólogo si si porque ella me pica ella quiere tocar todos los botones de Vlad oye ya que tú estás en este mojama 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 gandhi de paz y cosas si en la casa de los famosos te llevan para hacer controversia y polémica que tu gran tu gran talento según tu publicista y es para que ataque a tu hermana que ataque a tu hermana desde esa plataforma tú aceptas el el contrato no ok te vas al bollo con los otros integrantes ella se va a pelear con los otros integrantes de la casa y no creo porque yo estoy ya que llevo y ella no tiene que ser lucha con nadie ya realmente yo voy a dejar que todo el mundo acabe te hartaste de pelear foto estoy harta ya estoy aquí hasta la madre Kimberly hiciste un video ahora tú vas a decir una cosa la que venga y me haga así a mí a ella no 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 pero no me toque a mí esa es la idea del show ay mija pero ojalá tú no 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 ojalá por favor quisiera ella que te toque que te aborden al artista yo no necesito la taza para romperte la cara y tú no vas a decir nada tú tienes una boca ella no lo va a hacer momekin ya es una mujer nueva no es la momekin si yo le había querido dar a ella no había estado aquí tú lo sabes muy bien no había venido tú le habías dicho yo voy y si ella está ahí normalmente una buena momekin y por qué que la figura de ahora está cogiendo esta actitud y que son los más sencillos y da golpes y una sensibilidad y hablando mal con esa actitud momekin oye oye Victoria yo te quiero preguntar si no te disculpan cómo te vas a sentir yo lo hice fue para sentirme yo en paz si no te disculpan si ellos lo quieren aceptar si quieren tomar su tiempo no sé como ellos lo quieran yo no estoy bien forzada te dije como te dije yo me acordé quiere que fluya ¿verdad? exactamente mami una pregunta el video cuántas veces se grabó porque yo vi como unos cortes es que lo grabé en real y como que no me dio el tiempo y tenía que volver de nuevo y así entonces cada vez que tenía que volver de nuevo como que los nervios me traicionaban más y más y más y era más difícil si yo estaba ahí presente y la taza le temblaba una vez yo dije se le va a caer el café San Antonio yo lo pensé mucho porque fue como a las 4 de la mañana y el video fue como a las 8 de la 9 ¿por qué estabas tan nerviosa? ¿por vencer tu orgullo? ¿o porque el mensaje fuera escuchado realmente? no por vencer mi orgullo porque acuérdense que yo fui la primera que dije yo no tengo por qué pedirle disculpas a ella a nadie y me comiste vivo cuando te lo dije tú sabes que hay una teoría que han hablado en la prensa aquí han hablado algunos medios de que mami ¿es que Vladdy te está usando como para llegarle de nuevo a Jailín? ay Matías tú también entras en ese circo mediático compadre yo no yo estoy diciendo escúchame escúchame hay medios que están diciendo eso no lo estoy diciendo yo ay pero si son los medios mediocres de este país que no yo te voy a decir algo quizá hay posibilidades que el Metus andapa llegue a donde ella pero está en Jailín volverlo a aceptar gracias si tú fueras Jailín ¿tú lo aceptas? soy contratado por mami Kim y ella es la que me va a ser millonaria ¿te digo la realidad? si yo siento que si lo quiero en mi equipo lo acepto porque el Cachi no es nadie para venirme a decir lo que tengo que hacer a quien tengo que votar lamentablemente pequeño little stitch hola ay Dios mío de verdad que tú tienes que dejar esa caricatura de este Cachi bebesita dale doctor una vaina mami Kim tú ves tú ves pues tú conoces a tu hermana tú entiendes que ella es feliz ella es feliz no ya la conoce porque vivieron juntas yo te conozco a ti doctor yo sabía que en el sketch de hoy tú no ibas a salir porque tú llegabas tarde yo sé lo que tú me vas a decir te digo algo yo siento que ella sigue enamorada de su marido ¿cómo es? yo siento que ella sigue enamorada de su marido ¿de quién? de Anuel porque ella no se ha divorciado antes del video si su marido es él de Cachi puede ser colaborador todo lo que él quiera todo lo que él quiera lamentablemente y también yo sé que Anuel también quiere a Yailin todavía y me disculpa de Anuel ya le votó su pareja te voy a decir algo él le propuso matrimonio a Karol G ¿cómo es? tuvo una relación con la colombiana la mamá de la bebé de Ginella no se pronuncia bien y él no se casó con ninguna con Yailin sí ¿por qué será? le propuso matrimonio porque realmente la quiso o la quiere y yo siento que él la quiere todavía y ella también quiere a su marido para mucha gente ella es más feliz con Tecachi que se ve ay no ay todo el mundo puede hacer reír en una foto en un video por favor Kimberly no te hagas miedo Matías la dominicana se lo movió bien Anuel y se quedó con toto no te hagas miedo que decir que ella está aún enamorada de él complique la posibilidad de una reconciliación entre ustedes no Yailin acaba de conectar el router del internet yo lo digo en verdad porque eso es lo que yo siento ok y lo que yo puedo ver tú no crees que ella lo tome como mal que tú digas eso ah mira yo no sé como ella lo quiera tomar ay porque estamos en reconciliación está bien pero ¿qué hago yo? y no son cosas que tú tienes que preguntárselas como personal o también limitarse y decirla igual las cosas eso trae problemas pero es lo que tú sientes precisamente por eso han venido los problemas por sacar cosas tal vez lo que pasa es que recuerda que no es lo mismo que lo diga yo a que lo digas tú por ejemplo yo digo cualquier cosa y nunca va a ser lo mismo para ella porque yo no soy hermana de ella a alguien que no es cercano porque no le duele pero perdonar a alguien cercano es más difícil porque hay un vínculo claro no te lo sabría decir porque yo nunca había tenido un problema así con ella lo que pasa es si lo dice Vita suena rumor lo dice ella suena a verdad claro es una confirmación quizá no es la verdad de ella pero si la mía que tiempo tú tienes sin viajar Jailín que tiempo desde el punto del fogón al otro día desde el día del punto del fogón al otro día ya nosotras no nos hablamos por ninguna por qué porque tú la defendiste fue ya ese día por lo que ella me dijo a mí ella me dijo a mí hay que pensar las cosas ahora que si yo quiero dije wey que vamos a pensar si tú le volaste arriba con la niña en la barriga ahora tenemos que pensar todo ya estamos todo el mundo preso cuando salga ese video en serio yo lo que quiero ver mamiquín yo lo que quiero ver el 18 de agosto en ese tribunal que va a pasar ante todos los medios de comunicación de este gran país no va a pasar nada te digo por qué porque por ese tipo de jaladera de moña no hay prisión no yo no digo si es lo que tú esperas si es lo que tú esperas si es lo que tú esperas no se te va a dar a hablar es que yo no estoy esperando eso Matías yo nada más yo no estoy diciendo que quiero ver a él impresa él no está hablando de cárcel él dice porque yo no vamos a ver allá yo digo que el reencuentro de la hermana luciendo bien perrusquis delante de un tribunal de este país no eso eso no puede sentirse nada de orgulloso de ver que un hermano un hermano pero esta fue la defensora Matías no importa la defensora la que aguantó coñazo pero desde el primer día por su hermana porque yo he visto todos los videos de este país yo desde Miami estaba viendo la película desde un comienzo vean que en qué momento tú cambiaste eso porque yo recuerdo que estábamos en Puerto Rico hace unos días y tú era todo al contrario esta era la que la estaba jodiendo la que la acababa yo hice la biografía hice todo en qué momento cambió oye llorando llorando no te preparas para este programa de verdad no te está diciendo lo que es la escucha bueno está bien yo le pedí permiso al día que Al y David junto con Brylin su jefe me invitaron a ir a su programa porque yo pedía a gritos en este país ser entrevistado por ella en su programa tú pedías a gritos te lo dije te lo dije mil veces yo hablé con Kimberly y le escribí entonces acordamos que yo hablara con ah pues entonces ustedes para que fueran buena mood para que ella no le volara bueno porque también compadre como tú mismo me has abierto las puertas de este gran país yo también se lo abrí este señor me las ha abierto como dice César C y yo tengo tres padrinos literalmente por favor ayúdame con el moro que lo andas buscando porque estoy hasta aquí pero te soy sincero Vladi te lo voy a decir aquí a la clara tú 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 no has aprendido a decir que no todos los chinchorros de podcast de este país te han llevado para que tú despotiriques a Alessandra a Vitaly a Fulana a la perversa no insuperable no se trata a la perversa esa mi hermana la ama con todo mi corazón a la perversa hubo sí a la perversa que tú no la conoces que es lo grande del caso sí la conozco Matías la me la encontré en la alfombra tuve un envío olvídate de la alfombra en la alfombra yo vi mil artistas que yo no conozco yo no puedo decir yo conozco a Fulano porque lo vi en una alfombra no lo puedo juzgar ahí tú has venido aquí yo ya no la conocía estoy sincero Vladi tú has venido aquí a República Dominicana y no has dicho que no a todos los chinchorros de podcast del mundo pero Matías yo no conozco en medio de este país hubo un podcast que te cruzan dos ratones por atrás le falta el del doctor él no ha ido al del doctor no hubo un podcast que se fue a la luz dos veces y me arrepiento de haber ido a esa podcast porque es muy mediocre en este país entonces Vladi tú no has aprendido a decir que no segundo segundo Vladi segundo has venido en una actitud desafiante a un país que te ha abierto las puertas pero no es desafiante Matías sí es que han sido muy fuertes conmigo nadie no mi amor nadie la Virgen María nadie nadie te hablamos cosas que tú mismo has dicho porque un día dices una otro día dices otra entonces creo que no sabes hay programas que me han dicho estafadora hay programas que me han dicho drogadictos hay programas que me han dicho que estoy loco pero es de verdad eso hay programas porque hay que discutirlo porque es que duele soy un ser humano tengo sentimientos entonces donde está mi valor humano yo tengo que darme a respetar porque este país puede ser muy cruel con uno yo soy turista o sea los medios gracias entonces yo me tengo que defender porque yo estoy solo yo no tengo ayuda de nadie esto es en banda está bien está bien él no habla de la población por una pregunta por una pregunta gracias para que no para que no tenga arma de odio te tengo que defender no es que no es el país yo respeto a todas las mujeres y a todos los hombres y gracias dime doctor doctor habla porque tú te pones tan histérico tanta violencia oye en la mueblería tuya tú no estrellas no nada él cuida él cuida todo maldito pica que me da miedo cuida todo él todo todo cuida por eso que tú no quieres ir allá que te he invitado tres veces y no quiere ir el menor es que hay que pedirle permiso a yo lo sé yo sé que fuiste tú que le dijiste que no vaya eso es mentira él no me ha dicho eso no 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 a mí me ha invitado medio país para que vaya entrevista yo la que no voy a ir si hay un sitio donde ella va a ir a hacer una entrevista es a tu mueblería a mi mueblería ella no va a ir porque ya tú no la quieres yo no la quiero mire si yo decido ir mañana voy y usted a mí no me pare en nada ella va a ser como el comor entonces doctor estén sinceros el comején de la mueblería es ella él nunca me ha dicho la vida es real que él no me ha dicho eso negro en serio que nunca me ha dicho eso ya no le lamba porque si este no puede perdonar y si este no tiene un sentido de pues lleva gente hay que acabarme que me quiere ver muerto entonces a ella no la quiere llevar verdad este va a ser otro programa que seré tú pero un mandado del otro lado ay 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 si es verdad pagado por lo verde enrique crepo 2 que lo votaste que fuerte eres te viste tremendo entracoñazo ya no porque tú sabes más de chimes que yo estaba como invitada en el programa y yo nunca había visto una golpiza en público a mí me hubiese gustado que te cayera una de esas tierras no a ti es la que te va a seguir cayendo querida porque hay mucha gente que te odia vivamente nadie me odia entonces como historia como ven esta historia ustedes doctor como tú ves esto el escenario dale la reina del flow como tú ves la baila como tú dilumbras la baila no mira lo primero es que yo veo que a largo plazo ya el linda y su mamá van a perdonar a ella amén gloria a dios dios grande aleluya cuando ella no te va tú crees que la palabra del doctor es la palabra del papa cuando no te quien cuando no te quien el vaticano mira me voy con la emoción del doctor porque yo creo que estas nuevas ocupaciones te van a distraer un poco también y van a limpiar un poco la imagen que tienen la mayoría de las personas de que únicamente suenas si mencionas a tu hermana ahora no cuentes los pollos antes de nacer sacale la visa primero se la voy a sacar papá cuando la visa esté sacada entonces vamos a ver los resultados una cosa si porque la pitoniza dijo que de repente ella va a hacer zoom todas las entrevistas son por zoom ella no va a salir de este país mira tú vas a dejar el papel de panelista porque tú como panelista puedes emitir opiniones contra figuras contra el medio de que no son favorables ellos ponen temas yo soy la que decido si quiero opinar en verdad ellos no me forzan yo tengo un guion ahí yo decido si me quedo callado hablo yo estoy claro de eso pero ya tú estás haciendo una transición a artista ahora no yo sé internacional reitero eso yo lo estoy dejando poco a poco llegará un momento que ella va a tener que dejarlo claro que no puedo en verdad porque con el estudio y si un día yo tengo una presentación una cosa se me va a complicar muchísimo y tú estás dispuesta a irte cuatro meses a la casa de los famosos a encerrarte allá va para México eso depende de la hija mía ok échanos el cuento porque qué sé yo no quiero que dejarla cuatro meses cómo es la dinámica son cinco años que ya tienen y esa niña se vuelve lo que cuando dura dos días sin ver me está llamando de una vez que la vayan a buscar no pueden usar celulares les quitan todo prácticamente contacto con el exterior completamente ya me estoy preparando mentalmente a ver cómo voy a poder sobrellevar a momentos muy crueles dentro de la casa de los famosos y es en México no es en Miami es en México qué boco cómo le goce de usted del porcentaje de la carrera de Vaina cómo es prácticamente ahora mismo estoy trabajando de gratis por pasión estoy trabajando porque creo en ella porque yo sé que me va a ser millonario no, billonario porque ella tiene toda la capacidad en el mundo para generar cuartos de verdad mi querido compadre y yo sé que las disqueras van a llegar todo el mundo le va a brindar ofertas y yo sé que ella me va a pagar a mí dignamente como mismo me pagó Yailin en este país porque ha sido una de las únicas artistas que me dio mis cuartos bien dados Yailin y después Tecachi porque te pagó bien Tecachi nunca me pagó bebé equivocadísimo y yo no voy a aceptar el dinero del Little Stitch wannabe artista O sea que él sí viene con 100 mil dólares ahora No lo acepto porque ese es dinero que no me interesa porque es un dinero que se va a ir a esfumar como el dinero que llega rápido Diría que te hago por poner eso doctor pasado mañana Matías ella está disponible si te la quiere robar para los Fox y Miami porque estás montando la megaproducción yo sé que te vas a quedar con el sur de la Florida completo ahí tienes una disponibilidad Y si mami ¿quién no te paga? Pero no importa yo seguiré trabajando y dando lo mejor de mí y que me contraten los artistas que me quieran pagar pero voy a seguir apoyándola Matías y no me voy a quitar de su camino ¿Hay algún artista internacional que te ha visto mediático a ti que te ha dicho fulano bájalo un chín o algo ¿están escrito? Mafio Mafio que comencé su carrera prácticamente mi hermano del alma que me escribió me dijo bájale dos ven acá y por qué todo el mundo es la segunda llamada que te habla de me comence porque mi país te va a matar vivo ¿por qué todo el mundo se aleja de ti? ¿por qué todo el mundo se aleja de ti? yo veo que tú has trabajado con muchos, muchos artistas muchos, muchos, muchos artistas y al final del día estás trabajando ahora mismo de gratis esta venenosa esta pitoniza esta tipa Dios mío ¿pero qué ha pasado? algo debe haber no me abordes más al publicista cállate la jeta ya me tienes harta con tu vaina yo no te voy a contestar a ti nada hola media te apoyo entra la coñazo tú no tienes programa yo tengo la hora de amaga de Univista TV querida y ahí te sacaron también mira donde tú estás no, mi programa sigue mira donde tú estás llamándole hoy transmití desde el hotel en la zona colonial de este país y sigo transmitiendo desde la República Dominicana para el exterior le acogí el voto de la República Dominicana es que me encanta es una vaina Matías ayer ella me llegó a salir por primera vez y lo di todo en un club en la noche pero Mami King me tuvo que llevar porque yo estaba yo estaba como la avea suelta una cantidad de machos con unas macanas que quedaban en los calles y me miraba los pantalones si no me decían a mí que ya yo decía ¿dónde? vamos de aquí ahora vamos a contar y fuiste al centro de atracción todo el mundo no me aborden al artista todo el mundo acercándonos con Mami King todo el mundo abordándome y yo feliz porque tú tienes novio le pedían que lo dijera yo tengo marido pero todavía no se me quita la gana como reiteré aquí en el programa y al otro día hermano querido mi DM me he reventado de huevos de este país ¿de qué? unas vainas unas macanas que yo quedé loca yo nunca había visto tantos hombres con unos penes tan grandes en mi vida mírame y tu vaina ¿qué dices? estos dominicanos son unas cosas fuertes más grandes que este pomo mírame ¿y qué dicen? ¿qué dice tu esposo de eso? nada mi esposo en shock y todo el mundo ahora tirándole porque yo estoy con Mami King entonces no que Vladimir se va a convertir en una prostituta Vladimir es una chapeadora Vladimir ahora está joseando a los machos porque Mami King le está enseñando mi esposo está dándolo todo en España yo no le presentaba a nadie a nadie y te lo he dicho y te he hablado bien clara no quiero conocer a nadie Mami King me ha dicho no hay macho y ahora le dijiste que no quiere conocer a nadie tú vas a meter a esta muchacha en un problema antes de tiempo ay Dios mío él lo dice la abogada del país pero él nunca me dice en mi privado que vamos a buscar a vaina de verdad Kimberly luego de que Vladimir se hiciera famoso en los premios hit una de las críticas hacia él más grandes eran que supuestamente intentaba opacar a la artista por su personalidad por su carisma por su tono elevado de voz tú no sientes que a lo mejor exacto tú no sientes que a lo mejor él en su momento llegue a opacarte por las mismas razones no lo creo no para nada es que a Yaelina es el opaca manito y a Yaelina y a ti tú eso nada más Dios lo sabe porque tú a mí me gusta eso a ti te gusta claro que sí el día que yo vi el video el video que grabaron no me aburren antes yo dije bueno esperemos yo creo que ese él va a hacer la diferencia ahora porque ese equipo de pacotillas never y bueno es verdad mira tú que te enteras de todo yo quiero el chisme de la Aki aquí sin filtro en este programa que es más visto en el continente completo porque este es más viral que el Molucos y todas las plataformas por ahí lo único que te digo es algo te pregunto ¿votaron a Carlos Martínez? yo vi un video de él con una mujer confirmamelo a mí y a Mami Kim porque estamos locas por entrenarnos al bochinche es que yo vi una foto de ella con la Gumesa que era su estilista de antes y ella está ahora mismo en la villa con la Gumesa que hace con la estilista de antes y ella tiene cosas que bueno que lo votaron porque él le ponía todas las cortinas del palacio de este país que tipo más mediocre en su trabajo lo peor que ha tenido al lado Jairín la más viral no, no como persona o como estilista como profesional él te pone no, no, no no te la acuerdo contigo Carlos es una estrella eso no va así discúlpeme que te robaron las cortinas de tu despacho escucha mami escucha mami escucha mami porque uno no puede quedarse callado con eso claro que no Carlos Martínez una súper estrella en su trabajo pero que tú te fumaste ante venir a ese programa que tú te metiste en la nariz lo que pasa contigo es lo que pasa contigo es lo mismo que pasó el defensor el defensor de Carlos Martínez te paga tus cuartos para que lo defiendas él fue el que le presentó a Tecache a Jairín nunca ah por eso es que tú estás así por eso es que tú estás así no, no es por eso porque a nivel internacional queridito doctor te voy a reiterar algo yo fui la burla de revistas como People en Español que respeta al número uno en el continente por más de 26 años en el gremio artístico y si tú no sales en People en Español no eres un celebrity y te voy a reiterar algo fui la burla de muchos medios de comunicación que me dijeron ¿y ese vestuario de tu artista? ¿qué era lo que decía? yo me quedé loca estupefacta volviéndome histérica cuando yo pisé la alfombra internacional y yo vi a Jairín con un trapo rastreado que lo compraron aquí en el pulguero de República Dominicana tú hablas de la ropa de los premios HIT gracias el desastre más grande y le agradezco a la pitoniza que fue la que me arregló la foto y esa fue la que compartí al mundo hubo un problema con el vestuario de Jairín horrible y la portada de People en Español que la conseguí yo papito doctor compadre compadre de Jairín no hubo una situación a él me gustó que se fumó Carlos Martínez no tuvo muy bien pero eso no quiere decir pero hubo un tema con el vestuario a última hora y yo se lo pregunté aquí y ella lo dijo perdón hubo un tema con el vestuario de ella a última hora el vestuario de la presentación con Shadow Blow ¿qué te pareció? horrible el vestuario del Junaire Pala ¿qué te pareció? de momento las cadenas van a desflecarse viva el de Junaire Pala ¿qué te pareció? no, eso fue lo más caótico en la historia y yo entiendo que ella quiso revivir los tiempos cuando ella bailaba en contra de la perversa y dándolo todo jovencita porque eso fue lo que yo reviví la portuañuela abierta como mismo hablamos yo y Mami King la portuañuela abierta como el macho del país yo no respeto eso ella tenía que llegar como igual a la insuperable una reina vestida de roja dándolo todo con el flow tú dijiste como hablaste con Mami King ustedes la despotrican junto no te volviste loca eso era la gente de la mujer que ella tenía por eso yo ni siquiera sabía de que como él hubiera terminado su relación con Jailin yo me enteré ahora mismo una vaina lo de People in Español tú no lo aprobaste la foto tú no estabas ahí nunca nunca compadre nunca estuve de acuerdo y respeto el trabajo de David Arte pero que tú lo subiste con mucho orgullo porque fue la que ordine que no te gustó la ropa negra claro Joseph la editora sabe que ahora mismo acabo de cerrar la de ella que vamos a hacer una foto digna con Michelle Reynoso una gran diseñadora de este país una mujer que es elite elite glamour chic épica no en comparación a ese Mr. Martinez que I'm sorry you're not a stylist who are you papito Carlos Martínez lo más mediocre de este país Carlos Martínez duro es muy duro Carlos Martínez duro yo no sé cuál es tu agenda privada con él ya mira Bladita está desacreditado señores a Bladdy no le creen ni cuando le dicen que tiene marina a ti nadie te conoce a nivel internacional ubícate tómate la pastillita porque pauta internacional te voy a seguir dando no voy a hablar más de ti una buena Bladdy y gracias a Dios Amelia llegó a la casa de los famosos para reiterarte y restregarte en tu cara que tú no eres nadie bebecita ve acá Bladdy si ella está si ella está aquí en el medio internacional más visto del continente todos los días como ya no la conoce nadie Dios mío que él no sabe lo que él dice nunca porque Matías tú le estás dando la fama a ella pero ella tarde o temprano a lo mejor te termina mordiendo la mano como lo hizo Jessica Pereira y va a ser otra que te va a morder la mano y te va a quitar el dinero y te lo va a quitar todo espérate mucho cuidado Matías porque tú no sabes si este Judas wannabe me mordiste de gracia mano me encontré en el support ya señores ya un mensaje final a Yaeli si te estaba viendo aquí me imagino que sí a tu madre es que no voy a seguir forzándolo en verdad no voy a seguir forzando eso realmente ya cuando ellas decidan acercarse con el video que ya realizaste yo estoy aquí doctor Natra llamada millonaria 845-879-9076 dándole a me gusta deja tu número en los comentarios venimos con eso en mi Instagram ahora en breve esto es lo Focas Radio Show vamos ya